¿Qué es el evento de la costanera? El despeje a la finalización del evento con traslado de motovehículos, de personas por el estado de ebriedad, por conducción peligrosa, mayores o menores labraron las actuaciones contravencionales, algunos de ellos fueron puestos a disposición de sus progenitores en virtud de su edad, pero dentro de todo se desarrolló dentro de lo que nosotros esperábamos, dentro de todo normalidad, un ámbito de normalidad. ¿Estas personas eran de aquí de Villa del Rosario, de la zona, de la provincia? Sí, algunos de ellos de acá de Villa del Rosario, los menores también, pero un par de ellos también de otras localidades vecinas. Había familias, claro, completas que habían ido al baile, al anfiteatro, ¿es cierto? Sí, es así, es así. Hemos tenido una concurrencia tanto de público joven como de familias y algunos de ellos habían llegado a sus niños para ver el espectáculo. Bueno, el domingo por la mañana dos accidentes que han sido noticia provincial. Uno de ellos ha sido afectado un colectivo de la empresa Expreso Villa del Rosario, que lo vemos aquí al frente de la comisaría, y el otro ha chocado contra unos adoquines, ¿es así? Uno ha chocado con unos adoquines a primera hora de la madrugada del día domingo. Se trata de un Renault Clio color claro, que era conducido por su propietario. Resultó con lesiones leves, lesiones leves, ¿no es cierto?, el conductor. Lo hacía solo, es uno de los accidentes casuales, como se denomina. Y ha tenido daños tanto el vehículo en su estructura, como también parte del alumbrado público en el sector donde ha colisionado el vehículo. Nosotros en virtud de eso, hemos hablado de una actuación sumaria por el tema del daño en particular, y puesto a disposición del órgano pertinente juzgado, la Fiscalía Riusa 1 para que emita directivas en base a eso, y en estos momentos tenemos que tratar de ubicar al damnificado para que vea si promueve o no acción penal por esta naturaleza. Muy bien, bueno, ¿este vehículo se encuentra aquí en la policía local? Sí, se encuentra aquí secuestrado, a disposición de la Fiscalía, y va a ser entregado luego de que se hagan las pericias y la acreditación de propiedad del vehículo. Bueno, el otro accidente fue entre una moto y un colectivo de la línea Expreso Villa del Rosario, el Porvenir, que como decíamos está demorado, aquí al frente de la comisaría vemos justamente el colectivo. Bueno, este accidente pasó ayer, a las 6 de la mañana aproximadamente, comprometiendo un vehículo de porte mayor como un transporte de pasajeros de la empresa Expreso Villa del Rosario, y un motovehículo particular ocurrido del Monseñor Lindor Ferreira, a intersección de San Martín, como consecuencia de este accidente, se encuentra internado el conductor del vehículo menor en un nozaco en la ciudad de Córdoba, se encuentra estable, evolucionando favorablemente, y vamos a esperar, ¿no es cierto?, en las próximas horas como se desarrolla su estado de salud, en tanto que por las actuaciones sumarias, con conocimiento de la Fiscalía de Feria, el colectivo retenido se encuentra en su última fase de trámite administrativo para ser entregado a la empresa para ponerlo nuevamente en servicio.